Con la llegada de la jornada electoral y con la intención de incrementar la participación ciudadana, comercios de todo el país ofrecieron descuentos y hasta productos gratis para motivar a más personas a participar en el proceso. Bueno, como yo ya voté, yo vengo por mi promoción a diferentes lugares aquí en Salamanca y estoy en Chilinbalam y invito a mi amiga, ¿cómo te llamas? Nora Gaitán. Nora. ¿Nos puedes platicar, Nora, cuál es la promoción que hay para las personas que muestran su INE y su huella ya con la marca de que votaron? Claro que sí, muestran su INE y su pulgar y tenemos la promoción de la compra de un ice de 32 onzas, les regalamos unas papas con las salsas que gusten. Y otro lugar aquí en Salamanca que nos dio promoción para los que votamos es Subway Vialta y aquí nos encontramos con Ana Luisa. Muy trabajadora desde temprano. Ay, sí, hola. Ah, pero antes de venir a trabajar, mira, ejercer mi derecho por el voto. Pues mira, hoy tuvimos la promoción de 50 Subway gratis a las 50 primeras personas. Desde las 10 y media ya habían personas formadas. Gracias a Dios ha sido un éxito. No nada más Subway, Cartooners también tiene promoción, Miconos, Starbucks. Entonces, estamos con mucha gente y la gente la verdad es que ha salido a votar, que es lo que, bueno, se pretendía, ¿no? Que se unían todos los comercios para ejercer nuestro derecho al voto. Y aquí estamos en Micono Sushi Bar que ofreció también a los votantes una promoción. ¿Nos puedes platicar? Bueno, primero, ¿cuál es tu nombre y qué promoción apreciaron? Me llamo Melanie, Aydali Gutiérrez. Estuvimos dando una promoción de si las personas venían a enseñarnos, que votaron, se les regalaba un maqui. Nada más fueron 50 personas y la verdad se estuvo muy movido. ¿Desde temprano? Sí, ya teníamos fila desde 10 minutos antes. ¿Cuántos van a ser? Tres. El conteo rápido del INE nos muestra que no se ha alcanzado el 63% de participación generada en las elecciones del 2018, pues hasta ahora solo se refleja un 60%, lo que significa que sí hubo buena participación comparado con otras jornadas como la del 2006, que se tuvo un 58%. Con información de Francisco Sosa, Ken Ángeles, para Enlace Noticias.